En Eficiencias en Riesgos y Seguros, trabajamos para hacerte la vida más fácil, más segura y más eficiente. Queremos ser tus aliados estratégicos en la solución de tus necesidades relacionadas con riesgos y seguros. Nuestra experiencia en el gerenciamiento de clientes individuales y corporativos nos han permitido desarrollar un proceso de aseguramiento basado en el conocimiento claro de las necesidades de nuestros clientes, así como el trabajo en equipo con estos, lo que nos ha caracterizado por conseguir verdaderas eficiencias que significan ahorro al momento de contratar pólizas de seguros, mejoras en las coberturas de las pólizas y mayores expectativas de indemnización al momento de una reclamación. Nuestra metodología está basada en una consultoría desarrollada en cinco pilares estratégicos. 1. Conocimiento claro de las necesidades del cliente, de su negocio, de su entorno, sus tendencias y su plan estratégico de negocio. 2. Revisión del programa actual de seguros, que nos permitan la elaboración de propuestas de mejoramiento que se ajustan a las reales necesidades de cada cliente y que permitan contratar una protección integral de los riesgos. 3. Una vez diseñado el programa integral de seguros para nuestros clientes, buscaremos las alternativas de aseguramiento que mejor representen los intereses de nuestros clientes con aseguradoras aliadas de primera línea como 4. Para acompañar el día a día de nuestros clientes, contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario pendiente de apoyar de manera oportuna las necesidades de seguros, la adecuada administración de los riesgos y buscar la tranquilidad permanente de nuestros clientes con profesionalismo y amabilidad. 5. Por último, en caso de siniestro, estaremos atentos de cada detalle del proceso de reclamación con la aseguradora para que este momento de verdad sea una experiencia que confirme la importancia de contar con un verdadero aliado que garantice la atención eficiente, el pago justo y oportuno de las reclamaciones. ¿Te atreves a conocer una nueva forma de gestionar tus riesgos y seguros? 6. Entra a www.eficiencias.co o escríbenos a contacto arroba eficiencias.co y uno de nuestros asesores se comunicará contigo lo antes posible. Eficiencias en riesgos y seguros. La forma más fácil de estar asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias!